Yo empecé hace dos años, porque mis hermanos querían que empiece, empecé con kayak, a remar en Puerto, y hace seis meses salió una beca para esta competencia, y mi profe me la ofreció a mí, porque ella venía con un entrenamiento y no había mujeres que sean canoístas en Argentina, entonces por las condiciones físicas y todo me la ofreció, y me puse a entrenar para llegar a manejar la canoa tan bien como para poder lograr terminar esta competencia. Mi profesora es Mabel Borga, y estoy entrenando en Puerto San Martín y en la Reserva Natural de Baigorria. Sí, en la provincia tuve varias competencias, también en Buenos Aires, en las Flores, Varadero, en varios lugares, también fui a una competencia en Entre Ríos hace poco, anduve en varios lugares, pero solamente una fue en canoa hace poco, en Varadero, las demás todas en kayak. Me seleccionaron antes en una concentración que hicimos de canoa para ver cómo iba el entrenamiento de todas las canoas de Argentina, los varones también, y bueno, y ahí terminamos de decidir que iba a ir. ¿Entre qué cantidad, tenés idea de la cantidad de chicos que eran tu competencia, digamos, como para que fueran, tenían posibilidades de ser seleccionados? En canoa mujer no hay nadie, nadie de mi edad que se haya animado ni nada. ¿Sos la única? Claro, hay dos chicas más grandes, que sería la categoría que sigue, una que había empezado hace mucho tiempo, pero que había dejado, que ahora empezó de nuevo, y otra que empezó unos meses antes que yo, pero que no entraba para esta competencia porque es más grande. La competencia va a ser del 26 al 28 de septiembre, y yo entro en la categoría cadete, que es en realidad lo único que entra en esta competencia, serían las únicas edades que van, que sería mi edad y un año más grande, 15 y 16, más o menos. 15 y 16, más o menos.